Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos un día más a este canal. Hoy voy a grabar un vídeo bastante básico, pero muy importante, porque voy a explicar las normas para calcular una pensión de jubilación. Y muchos me diréis, bueno, pero esto podemos hacerlo de forma automática y mecanizada mediante el simulador oficial que ofrece la seguridad social. Y en efecto, existe ese simulador. Os dejo en la descripción de este vídeo un enlace que os dirige a un tutorial que explica cómo utilizar ese simulador oficial de la seguridad social y que además ofrece un resultado muy aproximado, el más aproximado que se puede conseguir utilizando cualquier software que se pueda encontrar en internet. Sin embargo, es muy importante conocer cuáles son las normas que se utilizan para calcular esa pensión de jubilación, porque con ese conocimiento la persona que en su futuro va a jubilarse podrá tomar las mejores decisiones para procurar y cuidar sus bases de cotización a los efectos de que su pensión sea la mejor de las posibles. Sobre esto encontraréis información mucho más detallada en mi próximo libro, De cara a la jubilación, que saldrá publicado en poco más de un mes, cuando se aprueben definitivamente los presupuestos generales del Estado para el año 2023 y no antes, puesto que las cifras que se dan en ese libro están basadas en los presupuestos que actualmente están encima de la mesa pendientes de aprobación. Y dicho esto, vamos a entrar en materia, en la cuestión que nos ocupa en este vídeo, cómo se calcula una pensión de jubilación. Si os gustan este tipo de contenido, suscribíos a mi canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo. El primer factor importante para calcular una pensión de jubilación es el periodo de cómputo, es decir, el número de años cotizados que se utiliza para calcular la pensión. Actualmente son 25 años, los últimos 25 justo anteriores a la fecha de jubilación. Sin embargo, existe encima de la mesa está una propuesta de reforma de las pensiones, mediante la cual el gobierno pretende ampliar el número de años que se utilicen para calcular las futuras jubilaciones. Pasaría de 25 años a un número superior de años, aun por concretar, porque se está negociando con los agentes sociales. Primero se dijo que serían 35 años, luego se desmintió por parte del Ministerio de Seguridad Social, y se dijo que sería un número inferior, pero superior a 25 años, y que el pensionista podría elegir de entre los mismos los más favorables para el cálculo de su pensión. Sea como sea, aún no hay ninguna propuesta firme, no sabemos cuál va a ser la próxima reforma de pensiones, ni cuántos años se van a tener en cuenta para calcular las pensiones de jubilación. Cuando esto ocurra, grabaré un vídeo y os lo explicaré, pero a fecha del presente vídeo se utilizan los últimos 25 años de cotización, justo los anteriores a la jubilación del pensionista. Las bases de cotización mensuales de los últimos 25 años hay que actualizarlas de acuerdo con la evolución que ha tenido el IPC, porque está claro que no tiene el mismo valor económico lo cotizado en el año 2000, que en la actualidad. Habrá que actualizar esa cantidad económica de acuerdo con la evolución de la inflación y del IPC, que es el índice que mide esa inflación. Una base de cotización de 600 euros en el año 2000 puede ser perfectamente una base de cotización de 900 y pico euros este año 2022, incluso más en el año 2023, dado el ritmo al que está evolucionando o creciendo la inflación. Además, para aquellos trabajadores que tengan lagunas, es decir, mensualidades sin cotizar, porque no tenían la obligación de cotizar, no estaban trabajando, ni estaban cobrando la prestación por desempleo, ni estaban cobrando el subsidio para mayores de 52 años, ni se pagaban un convenio especial, esas mensualidades sin cotizar a 0 euros o con una base de cotización inferior a la mínima se integran por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con la base de cotización mínima, a efectos de realizar los cálculos de la pensión de jubilación. Es decir, si una persona durante el año 2022 tiene mensualidades a 0 euros, porque no ha cotizado, esas mensualidades se integrarán con la base de cotización de 1.166,70 euros, que es la base de cotización mínima para este año 2022. Y si la laguna está en el 2019, pues se integrarán con la base de cotización mínima del año 2019, sea cual fuere en aquel año. Y así hasta las 48 primeras mensualidades sin cotizar o con una base de cotización inferior a la mínima. A partir de la mensualidad 49, estas lagunas se integran únicamente con el 50% de la base de cotización mínima. Esto, lógicamente, es muy favorable porque cuando un trabajador tiene periodos sin cotizar, la integración de estas lagunas con la base de cotización mínima tiene un efecto muy positivo. Y es que el promedio no decrece debido a esas mensualidades a 0 euros o con una cantidad muy escasa de dinero. Se trata de amortiguar una posible caída de la base reguladora debido a esas lagunas. Encontraréis mucha más información sobre esta enrevesada norma en un link que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Una vez se han realizado estas operaciones, se han actualizado las últimas 300 bases de cotización mensuales, los últimos 25 años cotizados, de acuerdo con la evolución del IPC. Y además se han integrado las lagunas, en aquellos casos en los que proceda, el resultado se divide por 350 para compensar el efecto que tienen las pagas extraordinarias. Este resultado, el resultado de todo esto, se llama base reguladora. Y sobre esta base reguladora se aplica un porcentaje, que será el correspondiente a los años que haya cotizado el futuro pensionista. A más años cotizados, mayor porcentaje se aplica sobre la base reguladora y, en consecuencia, mayor pensión de jubilación se cobra. Para una persona que ha cotizado el mínimo de 15 años, el porcentaje será del 50% y por cada mes adicional cotizado se incrementará el porcentaje un 0,21% o un 0,19% hasta llegar al 100%. Para una persona que ha cotizado 36 años y medio, en el año 2023, el porcentaje que se aplicará sobre la base reguladora será del 100%. Y estas son las normas que se utilizan para calcular una pensión de jubilación, así que quien desee que su jubilación no se vea perjudicada, que intente cuidar al máximo las bases de cotización de los últimos 25 años o incluso de un periodo superior, porque en la brevedad se va a reformar este periodo de cómputo y es posible que se utilice un número mayor de años para calcular la pensión de jubilación. Hay que evitar el trabajo en B, el trabajo en negro, y hay que cuidar las bases de cotización para que la pensión sea lo mejor posible. También es importante cotizar cuantos más años mejor para que el porcentaje aplicable sea lo más beneficioso posible. Y en cuanto al resto, nuestro sistema se encarga de actualizar las bases de cotización de acuerdo con la evolución del IPC y de integrar las lagunas para aquellas personas que por mala fortuna no hayan podido cotizar durante algún periodo en concreto. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para tener un poco más de conocimiento sobre cómo se calculará vuestra futura pensión de jubilación. Y con esto me voy a despedir de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.